Una putiza Una putiza Una putiza Arre Una putiza Y se la damos en 3 2 1 Erizos Mi freestyle es más punchline que Mau Y si me toquean agresivo como Brau Y si me importa si no pasas de este round Aunque le peguen a Brau Nadie tendría un knockout Pero rapear así la base No te hace ser más underground Tampoco estaría tan underground No quiero estar en el suelo Yo no he pisado ese lao No has pisao ese lao Pero si te piso la cara con patada Al estilo de Kung Lao Y se buena que lo puedes mover tan bueno Al menos tenes terreno como lo tendría manao Como lo tendría manao Ese vato es un pescao O porque su estilo está calao Porque está de este lao Porque no está desterrado Y porque sabe manejar el estrado Aquí no se maneja el estrado Te has equivocado A la Lona con al mani paqueao No importa con al mani paqueao Yo así este lo he nocaao Ya lo he dejado KO Zero kills now Yo sueno en la radio, tú suenas como el Fabio Tengo el skin de Fabio, Fabio Cuentrao Fabio Cuentrao, yo no he encontrado Ni una de esas buenas rimas, pero de helado Tú la dejaste de helado Pero creo que rapeó como boricua, estaba equivocado No estaba equivocado Solamente estaba con una que snifa Porque me ya he colocado ¡Cierra! ¡Eh! Rase que los voy a empinar, eh, culeros Y estén en paz Si siguen mamando el Rasek, los va a besar, eh El Rasek se los va a mamar Se sigue mirando la madre, bata Ya, ya filó el diente ¡Esa banda! ¡Termina Dexos! ¡Jale! ¡Jale! ¡Esta es la de Mercadito! ¡Qué nomás queda estar ahí, güey! ¡Tres, dos, uno! En el ambiente se siente como si fueran a pegarle a cualquiera Pero no importa, eso es como sea Algunos pegan fuerte con palabras y sus rimas Y se suben a tarimas, el micro sí los golpea Ese es el único problema Muchos dicen que son fecas Porque con la mente no te pegan Con las manos cualquiera Un pendejo que boxea Pero aquí nadie tiene los huevos de rapear en peleas De rapear en peleas Todos esos gallitos que piensan que tienen huevos Pero que ninguno les crea Porque son buenos, son de su credo y de todo su gremio Pero todo a sus leyes me las paso por esta merda Es que el pedo es que agarra a su amigo de escudo Dice se puso verguero Pues si quieres también pudo Le hace llaves de judo Estoy bien aburrido Y no pasé a semifinales Dejas el lago de pedo al mudo Dejas el lago de pedo al mudo No mames, ni puede hablarte La gano, lo aseguro No podría tirarle un pedo al mudo Porque estaría en silencio Tendría en garganta un nudo Tendría en la garganta un nudo Y está bien Es que él no habla Porque tus palabras las lleva flor de piel No sé si logras captar O logras entender Literalmente es un nudo Sus puños hablan por él ¡Quieto! ¡Suelta el aplauso por esta batalla! ¡Muches vatos salvajes!